Hola, mi nombre es Fernando Frank, soy de San Luis y represento en esta ocasión a la campaña Con Nuestro Pan No, de un grupo de más de 150 organizaciones que nos oponemos al trigo transgénico. Nos encontramos en una situación muy compleja, el pasado 9 de octubre se publicó en el boletín oficial una preaprobación de este trigo, del trigo de la empresa Bioseres, que es una variedad de trigo transgénica que tiene dos eventos transgénicos, se llama así, dos características sumadas por esta técnica de la biotecnología que es la transgénesis, que son la tolerancia a sequía, a estrés, que le llaman ellos, y la tolerancia al glufosinato de amonio, que es un herbicida sumamente tóxico. Los motivos por los cuales nos oponemos los unimos en 20 puntos de oposición que pueden consultar en la página biodiversidadla.org, ahí pueden entrar en la campaña Con Nuestro Pan No y sumar adhesiones de personas, organizaciones, lo que consideren. Nos oponemos por un montón de motivos, en principio porque es parte de sumar un cultivo más al sistema de transgénicos. En Argentina tenemos muchos años, desde el año 96, de experiencia de cultivos transgénicos de soja, maíz y algodón y otros, y lo que hemos visto es que este sistema de cultivo lo que ha llevado es a la consolidación de los agronegocios, a los monocultivos, al desplazamiento de otras formas de agricultura, en concreto de las formas campesinas indígenas y de la agricultura familiar, y también en concreto sobre muchos territorios con la deforestación de bosque nativo en superficies realmente impresionantes, en millones de hectáreas. Este transgénico, como les decía, tiene esa tolerancia herbicida y aumentan las probabilidades de que empecemos a comer alimento contaminado. Hoy en día ya el trigo tiene agrotóxicos que se le aplican y hay sospechas de que tengan residuos de estos tóxicos en lo que consumimos, por lo menos en los sistemas industriales. El trigo es un cultivo que se adapta muy bien a los sistemas agroecológicos, a los sistemas mixtos, a la rotación de cultivo, a la rotación ganadera. Es una planta con características particulares y un cultivo con características particulares. Y bueno, ha sido parte de la identidad productiva de la Argentina, no solo en las exportaciones, que es lo que parece interesar más en este momento desde la macroeconomía, sino en el consumo interno. Como les decía, bueno, una cuestión curiosa, se derivó la aprobación a que se defina en uno de los mercados que es Brasil, que ni siquiera es el mercado mayoritario, sino que es un mercado que representa el 45% de las exportaciones. Y se desconoció el consumo argentino, que representa en proporción más toneladas que el consumo de Brasil. ¿Por qué esto se dio así? La verdad que no lo entendemos. No hubo ni siquiera una instancia de participación de ningún tipo para manifestarnos a favor o en contra. Otra de las cuestiones curiosas de esta situación es que muchas de los empresarios de las distintas etapas de la cadena triguera, estoy hablando de los empresarios concentrados, digamos de los exportadores, acopiadores, los productores, también se oponen a esta transgénesis en particular para el trigo. Ellos se oponen por motivos comerciales, tienen miedo a perder mercado, tienen miedo de que el consumidor comensal argentino escape a este alimento o a los derivados de este grano a partir de la aprobación de transgénesis, de transgénicos. Y también lo que prevén es que se castigue con el precio en el mercado internacional y en definitiva también que estos genes contaminen a las demás variedades de trigos que se cultivan en el país. Además, otro riesgo, además de los que vengo nombrando, es que la empresa Bioseres está usando esta tecnología para impulsar la modificación de la ley de semillas. La ley nacional de semillas hoy permite el uso propio, que quiere decir guardar granos de cosecha para los próximos ciclos de siembra. Y bueno, hay países en que esto se ha modificado y esto está prohibido y es lo que la empresa Bioseres quiere. No entendemos tampoco cómo este gobierno hace esta preaprobación. Se trata de un evento que estuvo cajoneado durante todo el gobierno de Macri y que la empresa Bioseres hizo un lobby intenso, incluso reuniéndose con Macri. Y bueno, hoy nos encontramos con esta situación durísima. Algunas cuestiones también complejas del análisis es que ha participado del desarrollo de instituciones públicas, por lo cual se jactan de decir que tiene que ver con el desarrollo nacional, transnacional, pero ocultan que la empresa Bioseres es una empresa que cotiza en la bolsa de Wall Street, una empresa que opera en muchos países, o sea que se trata de una verdadera transnacional. Y además que tiene que ver con esta lógica que expliqué de transgénesis y de semillas, que tiene que ver con la concentración del sistema y con el control corporativo de las cadenas agroalimentarias. Algo que lo vemos con mucha presencia en Argentina y otros países de Latinoamérica y con mucha preocupación. Yendo a un planteo más general de agroecología y soberanía alimentaria, podemos decir que como sucedió con el intento de acuerdo comercial con China, que todavía está en veremos para la instalación de megafactorías de producción porcina, como pasó con ese caso, el trigo transgénico viene de la mano de promesas de multiplicar las exportaciones, de la entrada de divisas y de creación de puestos de trabajo y de riqueza para el país. Podemos decir con claridad que estas son falsas soluciones, los agronegocios venden espejitos de colores y venden proyectos a partir de exagerar las ventajas, que en algún caso son chicas y las hacen más grandes y en otros casos directamente son inexistentes, y en ocultar los daños, los daños que mencioné y otros. Entre esos otros daños es que todo el sistema de agronegocios a lo que lleva es a la concentración económica, al control corporativo, como dije, y al desplazamiento de familias de los territorios, de familias de comunidades campesinas, indígenas y de la agricultura familiar. Desde la campaña nos parece importante plantear que se trata de un tema que quizás para comprenderlo hay que escuchar palabras que no... aprender palabras que no estamos acostumbrados a escuchar, pero de todas maneras esto no quita que se trate de un tema que nos involucra a todos y todas desde distintos puntos de vista, como comensales, consumidores, como personas preocupadas por la concentración económica, por la desigualdad en Argentina, por los daños que el sistema de agronegocios causa en nuestros territorios, la deforestación, la contaminación, el acaparamiento de la economía, de las economías por parte de las empresas transnacionales. Y un punto importante también dentro de este marco está dado en los espacios de la investigación científica. Argentina cuenta con un fuerte grupo de investigadores, investigadoras que trabajan estos temas y si bien hay una minoría muy pequeña que está trabajando en función de los lobbies de las empresas transnacionales o de esta empresa Bioseres en particular, contamos también con muchísimos investigadores e investigadoras que estudian las consecuencias y las alternativas a este sistema de agronegocios. Desde la UCNAL, que es la unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza en América Latina, la UCNAL surge de un grupo de científicos, de una idea de Andrés Carrasco, este investigador, lo planteó en un momento la necesidad de unir fuerzas por la ciencia digna y bueno, la UCNAL está creciendo y está sumando fuerza y toma temas sensibles de las discusiones vinculadas a la ciencia y a la naturaleza en América Latina. En este caso, a este trigo transgénico de la empresa Bioseres y esta preaprobación en Argentina. Les mencioné la campaña con nuestro pan no. Quienes quieran leer los 20 puntos de oposición a la aprobación de este trigo, ¿por qué decimos que no? Con contundencia, desde 20 argumentos, pueden entrar a la página accionesbiodiversidad.org. Además, con la decisión muy clara de grandes grupos consumidores y de distintas formas de representación de estos consumidores comensales que muy claramente dicen no a los transgénicos. Lo decimos en Argentina, en Brasil las empresas molineras también dijeron que no basado en esto. En Europa está muy claro también y bueno, es una voz que en este momento nos encontramos en la necesidad de multiplicar, de amplificar y por eso es fundamental el trabajo de los medios alternativos que siempre están apoyando todas las luchas del pueblo.